Hey Joe Di Blasio, no sé qué haría si un día esa mujer se va de mis brazos En el CD la pasión, tu romante está bien, niga Entiende amor, que sufro, sin tus besos, tus caricias, yo no puedo más Quisiera amarte amor, y que tú me ames igual que yo Pero eso es algo que no puedo hacer que entienda No desfallezco no, pues aún estás conmigo amor Y es que el día más importante fue cuando te conocí Yo te amaré hasta que el sol se apague Hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Yo te amaré hasta que el sol se apague Hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Y si pudieras ver lo que he hecho por ti A ti todo te he dado hasta quedarme aquí sin nada Es que eres mi sueño de amor, la ternura hecha pasión Enamorarme de ti ha sido lo mejor Es que eres ese ángel que a mi vida llegaste Y que al mirarme mi corazón flechaste Lo que sea parte de mis triunfos y victorias De mis derrotas y todo lo que pase Porque yo te amaré hasta que el sol se apague Hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Yo te amaré hasta que el sol se apague Hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Quiero estar siempre junto a ti Tener un hogar y una familia muy feliz Es que eres ese sueño de amor, la ternura hecha pasión Es que eres ese sueño que esperaba para mi Amarnos locamente y de viejitos morir Yo te amaré hasta que el sol se apague Hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Yo te amaré hasta que el sol se apague Hasta que aquí en la tierra no hayan habitantes Ninguna como tú Absoluto Me hacieron Yo te amaré hasta que el sol se apague Tu prop caII Gracias.